En este día, la luz se magnifica para nosotros y pareciese que fueran ondas inmensas que fluyen de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, creando una conexión poderosa que nos está liberando de una oscuridad que ha viajado durante siglos dentro de las mentes y dentro de las gentes, la envidia, aquella que anhelosa trata de adaptarse y tomar los parajes que de otras personas sienten que carecen. Y ante ello, te invito a visualizar un hermoso riachuelo dorado. Las aguas de oro te invitan a tomarlas, a bañarte en ellas y de centrar en tu conciencia y corazón que esas aguas están limpiando tu esencia, tu ser, de la envidia. La presencia del Arcángel Uriel, unido al Arcángel Miguel en este día, nos están aportando el regalo de ser, experimentar y vivir la majestuosa presencia de la liberación. Amado Arcángel Uriel, amado Arcángel Miguel, en este momento te pido que ganes la batalla a la envidia, a la envidia. Te doy todo el permiso de cortar, romper, derrocar, destruir, anular todo contrato, pacto, que en esta vida o en alguna otra, en cualquiera dimensión, haya mi presencia, mi esencia, aceptado de manera voluntaria o involuntaria a la envidia. Reconociendo que ha podido viajar a través de mis ancestros y puede que tantos de estos han cargado tanta oscuridad en sí, que hemos estado soportando ese peso dentro de nuestro cuerpo, lesionando nuestros riñones, sumándose en nuestro peso corporal, o creando cúmulos profundos dentro de nuestra columna, generando jorobas dentro de nosotros. Puede que haya muchas personas en el mundo cargando con el peso oscuro de lo que alguien o alguienes hayan realizado, y por amor han permitido que su oscuridad fluya a través de ellos y esté encargando con ese peso. Siendo inocentes, mas hoy, sintiendo la esencia poderosa del Eterno, la luz infinita de Dios que se asoma y muestra su sagrada y poderosa mirada, en este momento está declinando esa oscuridad y enteresando nuestras jorobas, sacando todo ese peso corporal y liberando de nuestros riñones, riñones, estómagos, toda esa oscuridad que ha pasado durante tantos siglos. Hoy evoca la fuente de la luz, que se está dando la oportunidad de reencontrarse con ese amor poderoso que habita dentro de nuestro corazón, y le vamos a dar la luz a todo inocente. Y todos aquellos que murieron a causa de la envidia, están en este momento llenándose de luz para encontrar su camino. Nuestro ser ya los ha escuchado, ya nos hemos dado cuenta cuánta pena dentro de nosotros podemos cargar. Hoy, con todo amor, pedimos luz, esa ventana maravillosa que los ha deseado sanear y liberarse de las cadenas oscuras creadas por la envidia. Ese espacio oscuro y bajo, en este momento se está derrocando y estamos permitiendo que una maravillosa puerta de amor, creada por nuestro amado Señor. El Altísimo nos está dando la oportunidad de recobrar con firmeza nuestra esencia. Gracias infinitas por la liberación y sanación que hoy hemos obtenido. Hoy bendigo mi integridad en la vida y bendigo tu integridad en la vida, ya libre de las oscuridades pasadas, ya libre de las oscuridades que se presentan, reconfortándote con la alegría que tienes todo el derecho de seguir adelante y de experimentar tus vivencias en amor, respetando cada paso y cada espacio. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.